El gran Dash for Cash Dash for Cash fue un caballo de carreras de raza cuarto de milla, que gracias a sus increíbles habilidades y triunfos, se convirtió en el semental más influyente dentro del mundo de las carreras, tanto en los hipódromos como en los carriles. Nació el 17 de abril de 1973, en el Phillips Ranch ubicado en el estado de Texas. Este rancho contaba con la fama de tener los mejores sementales para las carreras. Su padre fue Rocket Brangler, y sus abuelos fueron los grandes Tree Bars y Go Man Go, dos sementales que destacaron como los mejores corredores de su época. Su madre fue Finn Abuller, la cual era una yegua de la raza pura sangre, que era propiedad del famoso King Ranch también de Texas. Estos dos ranchos en aquel tiempo contaban con una sociedad, en donde se prestaban yeguas y sementales para obtener los mejores potros. Cada año, empezando en la década de los 60's, el Phillips seleccionaba algunas yeguas del King, de la raza pura sangre inglés para cruzarlas con sus sementales. Y fue precisamente en el año de 1972, cuando una de esas yeguas seleccionadas fue Finn Abuller, la cual era hija de Two Market, un ganador de los Futurities de Arlington y Washington de 1950. Decidieron cruzarla con Rocket Brangler, y mencionan que no estaban muy seguros de lo que saldría, ya que este caballo parecía más un semental de conformación que de carreras debido a su gran corpulencia. Sin embargo, había obtenido el título de campeón del mundo, después de ganar en 1970 los Futurities del All American y Ruidoso Dones. Esta sociedad, entre dos de los mejores ranchos de caballos en Texas, fue lo que hizo posible el nacimiento de la leyenda de Dash 4 Cash. Su historia comenzó poco antes de cumplir los dos años, el 8 de marzo de 1975, cuando corrió su primer carrera en el hipódromo de Lobo, en la cual consiguiera el primer lugar. Posteriormente, en el mismo año, corrió otras nueve carreras consecutivas, de las cuales, las primeras siete también obtuvo el primer lugar. En su carrera número ocho obtuvo un segundo lugar, y en su carrera número nueve quedaría en el sexto lugar, por lo que su entrenador, el señor Buva Casio, se dio cuenta que el caballo estaba agotado, y decidió darle un descanso de seis meses, por lo que no volvería a correr hasta el año siguiente. Cuando sus vacaciones terminaron, corrió otras once carreras, de las cuales, en nueve de ellas ganó el primer lugar, y en las otras dos obtuvo los segundos lugares. Gracias al récord que llevaba acumulado hasta entonces, se hizo muy famoso, y mucha gente lo comenzó a seguir para todos lados. Sabían que si le apostaban a él, era casi seguro que ganaran. Esto no duraría mucho tiempo, ya que en el siguiente año, únicamente correría cuatro veces más, y aunque también se llevó el primer lugar en esas cuatro carreras, la gente deseaba que siguiera corriendo. Su última carrera la jugó el 17 de diciembre de 1977, en el hipódromo de Los Salamitos. Durante su carrera atlética, sufrió un terrible cólico que casi termina con su vida, sin embargo, una atención temprana y una transfusión de sangre de su padre, logró salvarlo. En total, Dash4Cash corrió 25 carreras en tan solo tres años, logrando cruzar la línea de meta primero y con mucha ventaja, en 21 de esas carreras. Terminó en segundo lugar tres veces, y solo una vez, no logró posicionarse en los primeros y llegó en sexto lugar. Todas estas carreras le dieron de ganancia la cantidad de 507,688 dólares, que aunque en nuestra actualidad parece poco para un caballo de su nivel, hay que tener en cuenta que en esos años, la cuarto de milla todavía no ofrecía premios del millón de dólares como lo hace ahora, por lo que para su época, esa cantidad de dinero era impresionante y nunca antes visto. También fue el primer caballo de toda la historia de la cuarto de milla en obtener victorias consecutivas en el campeón de campeones, que es la competencia mundial más grande de caballos cuarto de milla de carreras, y gracias a eso, se ganó el apodo del campeón del mundo. Bubacaccio, su entrenador, decía que la zancada de Dash4Cash era de cerca de los 10 metros, cuando en promedio, un caballo de carreras tendría una zancada de 6 a 7 metros. Muchas personas comparaban a Dash4Cash con el gran pura sangre secretaria, el cual tenía una zancada de casi 8 metros. Decían que su figura atlética y altura eran muy similares, incluso el artista Jim Reno, quien realizó una escultura a este gran caballo, comentó que los dos tenían la mirada de un águila viendo al horizonte. Cuando se retiró de las carreras, comenzó su carrera como semental, y tuvo la impresionante cantidad de 1,069 hijos, de los cuales 751 fueron ganadores, 135 fueron ganadores clásicos, 880 ganadores de registros de mérito, 112 ganadores de superiores, y otros 16 de sus hijos fueron campeones mundiales. Todos juntos ganaron la cantidad de 37,386,838 dólares. Y en la lista de su descendencia, también se encuentran caballos que han hecho su propia historia, como es el caso de Fishdown Dash, Dash4Speed, y Dashing Lee. Cabe mencionar que Dash4Cash también contribuyó a otras disciplinas, como el trabajo con ganado, las carreras de barriles, el lazo, la rienda y la conformación. Sus hijos de corte de ganado, han acumulado 128,858 dólares, y su cría más destacada, es la campeona mundial de la Asociación Nacional de Caballos de Corte, Miss N. Cash. Y dentro de la conformación, ha engendrado a un campeón American Quarter Horse, y a un campeón mundial de reserva. El 20 de mayo de 1996, fue dormido humanitariamente en su última casa, el Rancho Cuatro Seices, debido a complicaciones de mieloencefalitis protosuaria equina, que tenía años afectándolo. Las cenizas del Gran Cemental, fueron enterradas al pie de su estatua de bronce de tamaño real, que se encuentra, frente al Salón de la Fama y Museo de la American Quarter Horse. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Caballos Cuarto de Milla en 1997, y actualmente, ranchos como el Cuatro Seices y Pitchfork, usan a Dashfork Caches para caballos de trabajo. Si te gustan nuestros videos, y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente, es integrada por más de 90 mil aficionados de los caballos, que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte, es suscribirte gratuitamente a nuestro canal, y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo, o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visite los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 185 videos, hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar, no encuentras el video de la raza que a ti te interesa, puedes dejarnos un comentario aquí, y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta, también la puedes dejar aquí. Nosotros, o algún integrante de la comunidad, te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video, déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!